En primer lugar, buenos días y muchas gracias por asistir. Desearos a todos feliz año. Y el motivo de esta rueda de prensa y de esta convocatoria a los medios es hacer un pequeño balance del 2017. Asimismo, denunciar algunas de las carencias y de los incumplimientos en este año pasado, de 2017, de las promesas del equipo de gobierno. Y, por último, presentaros públicamente cuáles van a ser nuestros nuevos proyectos de cara al comienzo del curso político del año 2018. En primer lugar, nos gustaría hacer un pequeño balance de las actividades y de las propuestas que hemos realizado como grupo municipal. Hemos presentado más de 25 propuestas a los presupuestos de muy diversas índoles. Por desgracia, la mayoría de ellas no se han podido plasmar en los presupuestos 2018. Ahí nuestra negativa es apoyarlo. Y, haciendo un pequeño resumen, esas propuestas se basan principalmente en la petición de una auditoría externa del ayuntamiento. Creemos que es necesario y es una petición que hace la ciudadanía conocer tanto las cuentas y los números, no solamente del gobierno del Partido Andalucista, sino también de los gobiernos anteriores del socialista. Creemos que eso es necesario y era una de las promesas del Partido Andalucista cuando se presentó en las elecciones de 2011 y, siete años después, no se han cumplido. Así mismo, también creemos que es importante el aumento del gasto social. Por desgracia, hemos visto recientemente un informe de una organización de técnicos de servicios sociales donde manifestaba que el ayuntamiento de los barrios se encontraba entre los municipios que menos invertía en servicios sociales. Creemos que es una asignatura pendiente y que hay que reforzar esas dotaciones y esos esfuerzos en ayudar a los vecinos y vecinas que peor lo están pasando. También hemos hecho una apuesta y seguimos haciéndola por la defensa de los servicios municipales. Creemos que es muy importante la remunicipalización de los servicios, no solamente porque prestan un mejor servicio reiterativamente a los vecinos y vecinas, sino porque también es más barato y, al final, hay una gestión más eficaz y más económica para los vecinos. Asimismo, y hemos presentado hace muy recientemente y todavía está en algunos medios nuestra campaña de apoyo al comercio local, creemos que hay que apoyar a las pymes y a la infraestructura económica del municipio. Al fin y al cabo, los pequeños y medianos comercios son los que crean el empleo directo de caridad y estable en el municipio y son el motor y el alma económico de los barrios y creemos que están bastante abandonados y que hay que reforzarlos y apostar por ellos. También, dentro del área de juventud, en este año hemos hecho diversas aportaciones y diversas propuestas. Por un lado, a través de nuestra organización de Marea Joven, una apuesta por la creación de una nueva sala para jóvenes, de un espacio destinado para ellos, para su esparcimiento y diversión. Asimismo, hemos apostado por el aumento dentro del área de la Consejería de Juventud. Creemos que la actual Casa de la Juventud está en fraude utilizada. Los jóvenes no tienen espacio, no tienen actividades y se encuentran totalmente desamparados por el equipo de gobierno. Asimismo, apostamos por que la cultura sea un pilar fundamental dentro de los barrios. De ahí, nuestra apuesta por la recuperación de la Casa de Cultura de Palmones, por la creación de la nueva sala de estudios y por una mayor dotación dentro del área de bibliotecas y de cultura. También creemos que el empleo y la formación deben ser unos pilares básicos. Por desgracia, estamos en una situación donde el paro, el desempleo y el empleo precario, pues, campan a sus anchas, ¿no? ¿Qué es mejor que los jóvenes? Sabemos cómo funciona el mercado laboral. Entonces, dentro de esas líneas, apoyamos en su día el plan de formación que presentó el equipo de gobierno junto con el colectivo de desempleo de Palmones, pero pedimos más esfuerzo económico. No podemos presentar un plan de empleo y de formación y después, pues, no dotarlo de suficiente presupuesto. Es incoherente y de ahí nuestras propuestas en ese sentido. También creemos que es necesario tener unas instalaciones municipales dignas, tanto dentro del ámbito deportivo como dentro de todos los ámbitos y de todos los servicios municipales de cada ciudadano. De ahí nuestra apuesta también y nuestra defensa de una mayor dotación y un mayor presupuesto en el mantenimiento. Y, por último, y no menos importante dentro del ámbito de los presupuestos, creemos que los políticos debemos dar ejemplos. Y creemos que en estos tiempos difíciles los políticos tenemos que dar un ejemplo reduciendo y teniendo dentro de una calidad digna, ¿no? Y dentro de unos ámbitos normales, pero sí tenemos que dar ejemplos reduciendo el gasto político. De ahí nuestra propuesta de la reducción del gasto político, la reducción del gasto en persona eventual, etc. Creemos que si estamos pidiendo nuevos esfuerzos a los ciudadanos, los políticos tenemos que ser los primeros que lo hagamos. También un tema importante que va a marcar la agenda de 2018 y que ha sido el tema estrella dentro de 2017 es el tema de los amortizados. Nosotros hemos presentado en este año, tanto los presupuestos como en diferentes ocasiones, nuestra propuesta o nuestra apuesta por dar una solución a este tema espinoso. Nuestra apuesta es la creación de una mesa de negociación entre todas las fuerzas políticas, los sindicatos y los amortizados para buscar soluciones. Soluciones que vienen de la mano de una negociación, vienen de la mano de la recuperación del servicio público, que actualmente se encuentran en manos privatizadas y van de la mano de la eliminación de gastos superfluos que permitan pagar la nómina, permitan cerrar esta etapa negra y permitan mejorar y dar a los ciudadanos y a los vecinos de los barrios unos servicios dignos. Y, finalmente, por tocar algunos temas, nos gustaría señalar algunas de nuestras propuestas que se han llevado a cabo en 2017 y queremos que son positivas. En primer lugar, el punto de información de las cláusulas suelo, que ha proporcionado asesoramiento e información a múltiples vecinos. Nuestra propuesta de accesibilidad en los parques de los barrios, que lo estamos viendo con la instalación de nuevos juegos o nuevas instalaciones o infraestructuras que permiten que todos los niños, independientemente de su condición física, puedan participar y puedan divertirse y, al fin y al cabo, desarrollar su infancia de forma normal. El comienzo de diversas obras, como pueden ser la Plaza Mariquiqui, la reapertura de la piscina cubierta de forma parcial o el Parque del Tren, creemos que, bueno, que parte del éxito en conseguir que se pongan en marcha va un poco de la labor que hemos estado haciendo reivindicativa junto con vecinos, junto con otros colectivos sociales del municipio. El comienzo, también, de la construcción de la nueva sala de estudio, que ha sido uno de nuestros caballos de batalla importantes en 2017, que parece ser que dentro de poco lo veremos como una realidad. Y, como no puede ser de otra manera, pues la labor de información constante y de transparencia de cara a los vecinos, que creemos que, ya que pagan sus impuestos, también deben saber en qué se invierte su dinero y conocer todos los entrecios de la labor municipal. Y mi compañero Juan, pues ahora va a comentar un poquillo algunos de los incumplimientos que nosotros hemos estado viendo por parte del equipo de gobierno en este 2017. Buenos días, Antena. Primeramente, desear un feliz año de mi parte también. Son varios los incumplimientos por parte del equipo de gobierno que hemos visto a lo largo de este año, a lo largo también de estos tres años de gobierno que lleva en el ayuntamiento. Y hemos hecho un resumen, casi todos ellos, ¿no? Bueno, empezando, ya sabemos que son casi tres años desde que se aprobó la famosa consulta popular sobre el agua. El PEA prometió, perdón, que si salía reelegido, haría la consulta y bajaría el precio del agua. Tres años después, no hay nada que apunte a que la consulta se vaya a realizar y el agua se ha encarecido. Igualmente, el equipo de gobierno vuelve a incumplir sus promesas de acabar con los cortes de luz. Casi siete años en el gobierno y no han avanzado en nada para darle solución. Las privatizaciones vuelven a demostrar que son un fracaso. Los barrios es un pueblo sucio, con las barriadas abandonadas y cuyo mantenimiento recae en numerosas ocasiones en sus vecinos. Vemos nuevamente como el ayuntamiento dopa a la empresa que compró el servicio de iluminación pagándole dos veces por el alumbrado público. Eso sin contar la falta de iluminación de muchas barriadas y las quejas de los núcleos fuera de los barrios. Igualmente, 2017 ha sido un año perdido para los polígonos. La famosa entidad urbanística de conservación ni está ni se le espera. Mientras los polígonos presentan un estado lamentable, espantando al consumidor e invenzor. También ha sido un año perdido en las mejoras de las instalaciones deportivas, aprovechando los juegos del estreso. Una piscina cubierta, semiabierta. Un pabellón en un estado lamentable. Un campo de fútbol como el de los cortijillos, a medio gas, por no realizar un muro. Sin un plan de deporte escolar. En fin, en esa línea 2017 ha sido el tercer año del catastrazo y la subida. La subida generalizada de impuestos que ha llevado a la población a salir a la calle como hacía décadas no se recordaba en el municipio. Mientras el equipo de gobierno se sube el sueldo, se aquea los bolsillos de los 24.000 barreños y barreñas que vivimos en este pueblo. Y cómo no. También queremos mencionar que 2017 ha sido un año triste para los barrios. Al ser protagonistas de que somos el pueblo con menos inversión social de Andalucía. Mientras la magnífica gestión ha llevado a pedir 39 millones de préstamos al ministerio para afrontar sentencias judiciales. Muchas gracias. Buenos días. Deseado antes que nada a todos feliz año 2018. Yo voy a hablar de los proyectos. Los proyectos más inmediatos que vamos a llevar a cabo. Lo primero que vamos a intentar, o que queremos llevar a cabo, es una campaña para exigirle al ayuntamiento que emprenda medidas legales contra la distribuidora eléctrica por los continuos cortes de luz que estamos sufriendo aquí en la comarca. Esta misma propuesta la llevaremos a pleno y ahí el PA tendrá que ya decidir de qué lado va a estar. Si es el lado del interés de todos los vecinos de los barrios o al lado del interés de la red eléctrica. Como, por ejemplo, ha hecho con el hecho de firmar convenios como este último del centro BTT. Otra cosa de las que vamos a exigir al ayuntamiento de los barrios es que se persone en la auditoría del consorcio de bomberos. No entendemos y no veo algo normal que tanto el PA como el PP o el PSOE no digan nada frente a los continuos desfalcos y despanes que está sufriendo este consorcio. Y que le cuesta a los barreños más de un millón de euros. En concreto, un millón cien mil euros anuales. Otra de las campañas que queremos llevar a cabo es exigir la construcción de los nuevos centros educativos en nuestro municipio. Un instituto, un centro de primaria y otro infantil. Ya que hace ya dos años se aprobó por unanimidad en el Parlamento Andaluz y, sin embargo, sigue sin estar incluidos los presupuestos. Por lo visto, según PSOE y Ciudadanos, los barrios son municipios de segunda en materia educativa. Y nuestros niños y jóvenes no se merecen una infraestructura digna y de calidad. Entonces, todo esto son nuestros proyectos para inicio de este año 2018. Y, bueno, haciendo por último un pequeño comentario, que también creo que es algo interesante y que muchos vecinos y los medios normalmente soléis preguntar. 2018, también para Podemos Los Barrios, Los Barrios Se Puede, va a ser un año de construcción de una alternativa política y social en el municipio. Actualmente, pues, estamos llevando conversaciones con otras fuerzas políticas para construir una alternativa real y creíble a las políticas, pues, del Partido Popular, bueno, del PA, Futuro 100% y del Partido Popular, que le da el apoyo. Y en esa línea, pues, avanzar, pues, que estamos trabajando con otras fuerzas, como Izquierda Unida y con otros actores sociales, para construcción en este año 2018 y que, seguramente, para finales de año, pues, ya tengamos construida una alternativa sólida, creíble, real, de izquierda y social para el municipio. Y, bueno, más o menos este es el balance que queríamos trasladaros, un poco los incumplimientos que hemos estado observando y que ha sido el caballo de batalla a lo largo de 2017 y los proyectos más inmediatos y futuros que tenemos de cara al comienzo del curso político. Y nada más, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, y si no, pues, muchas gracias por asistir. Felices fiestas para lo poquito que nos queda de estas Navidades y nada más. ¿Cómo va a lograr el Podemos, por lo cual, que se puede, que en el próximo mes de la Comunicidad 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 de la Comunicidad? Se lo ha ido advirtiendo públicamente, a través de los medios de comunicación y en los plenos, que está cometiendo una ilegalidad. Los técnicos ya le avisaron de que el porche era ilegal, de que había que eliminarlo. Y creemos que el alcalde ha intentado, pues, lanzar una huida hacia adelante, tapar un caso que, aunque pueda parecer menor, no deja de ser una ilegalidad y no deja de ser un mal ejemplo y un mal mensaje para el resto de vecinos. No es normal que, dependiendo a qué vecino, pues, a unos sí ser en Murtes y a otros no. Y creemos que, bueno, que viene dentro de esa línea que ya conocemos de Jorge Romero, que acata los informes y acata las sentencias que le interesan y los que no, pues, se cree que está por encima del bien del mal. ¿En la mesa de todos los partidos de izquierda quiero llamar qué sería? ¿Dentro de Podemos? ¿Tendréis otro nombre? Actualmente tuvimos una reunión abierta en Cádiz y se está trabajando, pues, todavía el nombre. Todavía el nombre no lo sabemos. Seguramente se enmarque dentro del nombre que se llama Marea Andaluza. Y la idea es, pues, agrupar no solamente partidos políticos, como puede ser una alianza Podemos-Izquierda Unida, sino también abrirnos, pues, a restos de colectivos sociales y de personas que o bien están desencantadas con las políticas del PSOE Andaluz, que ya estamos viendo la Susana Díaz, ¿no?, la deriva que está tomando, o de colectivos que, bueno, que vienen muchos de diversos índoles, o personas que han militado en otros partidos, que, bueno, que actualmente en el municipio también contamos con ellos, algunos partidos que están, otros que no están. Todavía no puedo decirlos porque, bueno, un poco prematuro, ¿no? Y la idea es conformar eso, una alternativa de izquierda sólida frente a un PSOE que nosotros creemos que en los barrios está agotado y las políticas, pues, que nosotros estamos en contra del PA y del PP.